Amigos y amigas, ahí está la votación de Carmona, sí señor, recordemos que Carmona anda entre ceja y ceja a Diego, papá, pues siente celos, siente que le va a quitar al amor de su vida, ay Dios mío, bendito, qué hombre más inseguro, por Dios, pues le dio dos puntos a Diego, que porque es nuevo, ay, 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 papá, ¿por qué no tiene los puestos? Y dice, bueno, pues siento celos por él y por eso le doy dos, papá, así hubiera sido bueno, y oígame, le dio uno a Patty, ay, Dios mío, bendito, cuál hipocresía, cuánta hipocresía de este tipo, aparte que celoso, manipulador, mentiroso, mañoso, porque roba, roba ahí comida también, y dice que le da uno a Patty, nada personal, es juego, ay, Dios mío, bendito, les traicionó al propio cuarto de él, así es que Team Patty, ya saben qué hacer cuando llegue Carmona, ay, 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 papá, esto se está poniendo bueno, recuerde aquí no se gana, pero se goza, qué dirá Dania, qué dirán cuando sepan, sabemos de que entre ellos se van a nominar, claro, pero ahorita hay muchos del otro cuarto también, papá, pero bueno, le tiró a Patty, ay, 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 papá, esto se está poniendo bueno, bendiciones. ¡Gracias!